El capitán de la policía, Eduardo Andrés Merchan Prieto, investigado por un supuesto caso de violación a una subalterna, quien había sido recientemente inhabilitado y destituido del cargo por 14 años y un mes de la institución policial, será reintegrado a sus labores por decisión de la Procuraduría en fallo de segunda instancia. Esta decisión la tomó el órgano de control aduciendo que el procesado no representa un peligro para la práctica probatoria en la investigación que actualmente afronta en su contra por la presunta comisión del delito de acceso carnal. En hechos ocurridos el pasado mes de noviembre, en la fiesta azul que se realizó en el comando de la policía del departamento Cesar, donde posiblemente ocurrió el abuso sexual. En fallo de primera instancia, el Ministerio Público señaló que las pruebas recaudadas permitieron determinar que el disciplinado, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de policía en el municipio de Curumaní, obligó a la teniente a tener una relación íntima a la cual no fue consentida y por el contrario se trató de una violación. Por estos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta cometida por Merchan Prieto como una falta gravísima cometida a título de dolo. El fallo fue apelado por la defensa del disciplinado.